Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy nos encontramos en el barrio El Verbenal en Ciudad Bolívar. Como ustedes recordarán, estábamos buscando personas que tuvieran ciertas habilidades. Pues bien, hoy junto a Techo vamos a construirle una vivienda a una familia en situación de pobreza. El día que decidimos postular, nos motivamos para postularnos para Techo, fue porque nosotros vivimos como bien en un ranchito y pues esto nos incitaba por la humedad, el frío, las goteras y todo esto, por las niñas dijimos, pues vamos a postularnos y a meterle con todo esto. Y así fue, nos empezamos a ir a las reuniones, a colaborar en lo que pudimos y salimos beneficiarios. Y ahorita pues estamos acá comenzando con todo. Y estoy aquí poniendo mi granito de arena, devolviéndole algo a mi tierra, a Colombia. Me vinculé a este proyecto porque creo que todos debemos aportar algo para personas que no han tenido las oportunidades que otros han tenido. La única manera de generar realmente un cambio. Y me encanta ayudar esa obra social. Y me encanta ayudar esa obra social. Y me encanta ayudar esa obra social. Para que la familia tiene un derecho para Navidad y para que también no se mojan tanto en ese patio. Sí, para que tengan una casa de gente, una casa divina y bueno, estamos muy, muy, muy contentos, muy felices de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo una familia, tengo tres hijas, mi mujer, pues gracias a Dios ya me regalaron esta casa, que es una gran ayuda porque ya, como lo veo, súper mal, agradecido con ustedes, que Dios les bendiga. Para Metro Cuadrado su filosofía es vive donde quieres vivir y para, y la construcción de esta casa es parte de la construcción de muchos sueños, de familias que quieren seguir creciendo, de familias que quieren seguir haciendo sus sueños realidad y como Metro Cuadrado queremos ser parte de la solución y parte de la materialización de estos sueños. Esta es nuestra primera casa y agradecemos a todos los voluntarios que a través de las redes sociales se unieron para apoyarnos en tan linda labor. Agradecemos a la familia de Yuri y de Jairo por abriendo las puertas y sabemos que vamos a tener muchas más casas en este barrio para poder hacer más sueños realidad. En este momento estamos ya armando las paredes de lo que es nuestra vivienda. Son seis paneles de paredes que tenemos que ensamblar de manera conjunta, aquí ya empieza toda la parte de martillero de manera constante y ahorita cuando terminemos de montar nuestras paredes lo siguiente que sigue es una viga maestra que va a estar ubicada en el centro de nuestra vivienda, va a ser la parte principal de nuestra estructura de techo. Esta viga nos va a soportar todo el techo que manejamos con las tejas, las demás vigas que están entrando los muchachos miembros de la cuadrilla en este momento a la vivienda y ya lo que sigue es cuando empieza a coger mucho más cara esta casa. Ayer y Yuri, pues como vamos a ver ya terminamos, queremos entregarles una vivienda que va a coger a su hogar, tenemos... Ayer y Yuri, pues como vamos a ver ya terminamos, queremos entregarles una vivienda que va a coger a su hogar, tenemos... Felicitaciones y bienvenidos a su nueva casa. Muchas gracias.